Intro 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 Soy el mejor AHHHH Ja 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 El primo is here Intro 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 ¡Ah! ¡Ready for duty! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Sabe-and-begin! ¡Increíble! Así me gusta I'll fix this situation Seriously time to make a splash Time to go to work Who's your mama? What the f- It's just a scratch 3, 2, 1 Eat my bubbles Come to mama Part of Prato's army hit the button now Any way you gonna like me and the sound The way I draw You just